Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que seguís bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 9 de Tate no Yusa. Y lo estoy volviendo a grabar solo en el inicio porque no me da cuenta de que en el inicio lo tenía muteado, estaba hablando un minuto y después en el vídeo lo pongo. Así que esa parte lo voy a modificar y lo voy a mezclar con la otra porque en la otra luego lo vuelvo a mutear y luego digo, espérate, ¿y si no le he dado a desmutear y estoy hablando solo? No le di a desmutear, tuve que repetir esa zona pero en el mismo vídeo, así que nada, no pasa nada, que ahora lo edito y ya está. Así que nada, por cierto que iba a decir que el capítulo número 8 me gustó más, fue muy intenso y todo, tuvo su intensidad y todo, o sea, estuvo bien. Así que nada, Ale, vamos a ver el avance del capítulo número 9, Ale, disfrutad. ¡Gracias! 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 Aquí vemos a la nueva personaje que es Melty, por el capítulo número 9 se llama Melty. Melty es que no lo sé, mira lo estaba explicando, lo estaba explicando antes un poco más detallado, pero es que no he visto el manga ni la novela. Melty en el opening se ve que sale Melty mirando hacia delante y detrás suya vemos a la reina mirándose de espaldas, como si estuvieran mirando espaldas, estuvieran de espaldas, y no sé si tendrá que ver algo con la familia real o algo así, porque obviamente, si no me falla la memoria, en el capítulo 4 o 5 decían que los filoloriales, hay una pequeña probabilidad de que esos filoloriales se transformen en niñas o niños, no sé, que eran posibles descendientes de la familia real, algo así creo recordar, no me acuerdo ya hace varios capítulos que pasó. Y eso, lo mismo tiene que ver algo relacionado con la familia real, no lo sé Melty. Vale, vemos aquí obviamente a Melty con varios filoloriales, y de repente como que se asustan los filoloriales y están corriendo. Y se siente como un poco triste o algo así, la vemos aquí a Melty. De repente aparece filo, plan de jazz, la vemos aquí, y se llevan súper bien, parece que se llevan súper bien, no sé si están haciendo una falsa trama o no, o sea, si están engañando o no, pero en principio se llevan bien. Pero no lo sé, ya veremos, o sea, yo creo que sí se van a llevar bien, van a estar relacionadas, pero bueno. Vale, aquí vamos, están comiendo, felices, los cuatro, Maluma, perdón. Vale, está hablando aquí, dice, yo soy Melty. Y aquí vemos aquí a Filo, que se siente celosa por algo, que tiene que haber dicho... No, Fumi quiere haber dicho algo, para que se siente celosa y Melty se ríe, pero Filo no lo ha tomado risa, sino en plan de... Lo ha puesto puchero. Vemos aquí a Raftalia muy mal, muy mal, la vemos, por la maldición de este último combate de Naofumi. Ya lo contaré ahora después detalladamente, cuando acabe de comentar este avance, lo comentaré al final más detalladamente. Lo que parece que se está encontrando muy mal, está afectando es la maldición. La vemos aquí a Filo durmiendo, y Naofumi y Raftalia juntos, y a Raftalia se la ve como o feliz, o en plan nerviosa por estar cerca de Naofumi. Usan juntito, porque se la ve obviamente mover la cura todo el rato. Pero... Pero... Dice la comentarista, pero sin embargo algo ocurre. Y vemos aquí que desaparece la ropa de... ¿Cómo se llama? De Melty, o sea, desaparece Melty más bien que la ropa. Desaparece Melty y deja la ropa ahí. Como si hubiese desaparecido. Llegan a la ciudad, no sé si llegan al reino otra vez, vuelan al reino, después de tanto tiempo vuelan al reino. Y vemos aquí a... Los cuatro han llegado, espera un momento. Vale, ya. Vemos a los cuatro que han llegado, no sé si han llegado otra vez al reino o no. Y como que está vacío el reino, o sea, ve como si no hubiera nadie en la ciudad. No lo sé. De repente hace Motoyasu... Puto hijo de puta, es que es para hacerle... Como decía yo, es para dibujarlo en la polla y... Qué se joda. Qué asco. Por favor, Motoyasu, eres un hijo de puta. Eres un cabrón. Vale, vemos a Motoyasu, el héroe de la lanza que llega y parece que va a combatir... Que ha atacado... Estamos viendo que ha atacado a... ¿A mí? Me tocó. No sé qué era. Y vemos que está... Que está atacando a... Naofumi. Cabrón, que la última vez que os enfrentasteis te ganó. Si no iba a ser por tu amiga la bitch, lo hubieses perdido. Y hubieses quedado humillado. Pero bueno, vale. Gracias a eso desbloqueaste... Gracias a eso, ese enfado, desbloqueó la maldición, eh. Yo no digo nada. En fin, sigamos. Vale, está atacando y aparecen los soldados reales. Bueno, el ejército real. Motoyasu con el ejército real y la bitch. La bitch, sí. Esta, esta, esta. La bitch. Pues esa, aparecen. No sé por qué. Pero no sé... A ver, todos caballeros... Todo el ejército real... No, porque en la segunda oleada... Porque la primera ya pasó antes de que vinieran los héroes. En la segunda oleada es cuando estaban todos los héroes. Eh... Salvó a algunos... Algunos del ejército real, Naofumi y Rastaila. Salvó. Y algunos sí le apreciaron ese salvamiento. Pero otros escaparon. Y prefieren huir. Unos cobardes. Se llama ese ejército. Eh... Perdón. Y nada. Aquí pone... El capítulo que se llama... Este... Melty. Y parece que llegan a un... Igual... No, el castillo no es. Creo que llegan a la iglesia. A una iglesia. Porque el castillo no es. Yo creo que es una iglesia que llegan. El castillo no aparece. A lo mejor es el castillo de la reina. No, pero de la reina estaba destruido. Cuando lo vimos estaba super destruido. No sé, no sé. A lo mejor es de dónde está Melty. De dónde viene Melty. No sé, no sé. Y dice... ¿De verdad eres un lolicón? ¿De verdad eres un lolicón? Bueno, vamos a comentar aquí esto. Vemos aquí a Melty emocionada por algo. No sé, a lo mejor le han dicho que vamos a llevarte de donde provienes o algo así. Qué mal suena. Y aquí vemos aquí a Phil en plan de... Super asustadísima, ¿vale? Y vale, vamos a comentar esto. ¿Dónde está? Vamos a comentar aquí. Vale, aquí vemos obviamente a Raptalia mal. ¿Por qué? En el capítulo anterior se enfrentaron contra el dragón que Ren mató. Mató entre comillas, ¿vale? Lo mató. Y como dice Nafumi mismamente, hasta un niño sabe que un cuerpo se pudre. Un cuerpo se pudre. Lo mató y lo dejó arriba en la montaña. ¿Qué pasó? Que al pudrirse la gente... O sea, ¿qué pasó? Que la gente fue a recolectar ese dragón, a recolectar los materiales y todas esas cosas para venderlos, obviamente. Son mercaderes, coño. Tienen que vivir de ello, ¿vale? De comercio. ¿Qué pasó? Que uno enfermó. Uno enfermó y de ahí se propagó el virus. Se propagó un virus que no han podido solucionar. No han podido solucionar. Porque Ren no descompuso ese cadáver. Lo dejó así, sin más. Lo dejó ahí tirado. Y dice... ¡Oh! Lo maté y ya está. Ahí se queda. Me da pereza. No lo mató. ¿Qué pasó? Eso el cuerpo acabó pudriéndose y acabó propagando una epidemia. Un virus, coño. Y enfermó a todos. ¿Qué pasó? Cuando llegan estos héroes, cuando llegan Nafumi, Rastalia y Filo, pues... Tienen que combatir contra él. De repente revive en un dragón zombie. Revive y tienen que combatir contra él. Pero Filo, en vez de hacer casa a Nafumi y adaptarle a que digan... ¡Huyamos! Y luego planeamos la estrategia, Filo prefirió atacar. Porque obviamente Filoreales y dragones se dan fatal, lo sabemos. Y nada. Luego vemos que muere Filo. Todos están en plan de... ¡No! ¡Filo! Nafumi se cabrea. Empieza a recordar lo que vivió con ella desde que nació y todo eso. Desde que la compró hasta que estaba así. Hasta la noche anterior. Y es cuando desbloquea la maldición. Le dice... ¿Quieres? ¿Estás maldito? Y empieza a decir... Odio, odio, odio. Eh... Matar, matar, matar a todos. Y le pregunta... ¿Quieres poder? Poder. Lo quiero. Y... No se transforma. O sea... Y es cuando se enfrentan y todo. Está ahí... No controla su ira... Este... Nafumi. Y acaba... De repente escucha la voz de... De rastal. Igual que esa vez cuando se enfrentó con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Joder, no me sale el nombre ahora. Tampoco es que me interese recordarlo. Un motoyasu, coño. Cuando se enfrenta con un motoyasu. Pues pasó lo mismo. O sea... Se cabreó. O sea... Acabó perdiendo. Pero por culpa de la bitch. Cuando iba a ganar. En combate... Nafumi. Y se queda ahí. Y es cuando... Escucha la voz de rastalia. Y rastalia la... Le salva de esa maldición. Le quita esa maldición. Para que no... Progresase. Y aquí igual. De repente escucha la voz de rastalia. Vuelve a escuchar la voz de rastalia. Y cuando despierta. Ve a rastalia. La ve ahí. La está cogiendo del brazo rastalia Nafumi. Para que parase. Y estaba... Quemada. Tenía varias partes del cuerpo quemada. Y es cuando cae inconsciente. Y... Obviamente es una maldición. Solo se puede liberar con... O sea... Solo puede liberarlo si está en el modo maldición. Y vemos que... Que... Le dice... Poderle el escudo... El método de curación rápido. Y no funciona. No funciona. Nada. Funciona poco. Pero no funciona lo suficiente. Y es cuando de repente Philo se lo... Le estaba rajando por dentro de las tripas al dragón. Y acaba matándolo. Y nada. Así acaba. Philo no murió. Rastalia estaba hecha mierda. La fueron a llevar al esto. La curaron y todo. Y luego me encanta que la médica dice... Ha estado muy preocupada por ti. Guiño, guiño. Ja, ja. Y... Y nada. Y eso. O sea... Es que nada. No sé. Ha sido... Fue muy duro. O sea, fue para llorar un poquillo. Y después ya luego lo de que se reconcilia. Apenas... Por primera vez Anafumi sonreír. Sin... Sin... Forzar la risa. La primera vez sonríe naturalmente. Dice que tenemos que hacer uno de los tres cada vez más fuertes. Esto es un capítulo pasado. Y vamos ahí avanzando poco a poco. Hasta volvernos más fuertes. Me encanta esa frase que dice Anafumi. Y nada. O sea, por eso. Por eso aquí vemos en este momento. En el avance vemos muy mal a Rastalia. Porque el doctor le dice... Eh... No se la puede... Perdón. Anafumi le dice al doctor. No se la puede curar. Y dice... No, porque es una maldición. Hasta ni la misma... Agua sagrada o... Agua mágica que tenemos nosotros no funciona. Tendrías ir a otro lado... A pedirla. Van y todo eso. O sea... Es cuando irán. Creo. Vamos. No se. Pero es que... Muy duro el capítulo fue. Y pues nada más. Ale. Hasta la próxima. Aqueltas. ¡Fráctinas! Gracias por ver el video